Esa tipa me está colmando la paciencia. Pero Xiomara no imagina esto. Yo no quiero separarme en un solo segundo de ti. Ahora el rencor la llevará a cometer una locura. Yo mismo me encargué de aflojar las tuercas de una llanta. ¡Se va a ser bueno a matar! La Mujer en el Espejo, este lunes a las 2 en ATV.